Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver, de momento, marcando 33 grados centígrados aquí en la ciudad de Monterrey. Seguimos con nuestros cielos despejados y las temperaturas máximas para este día, alcanzando los 37 grados centígrados. Y por la noche, el termómetro desciende a los 31. Seguimos con cielos despejados. Muchísimo calor para el día de hoy. Acompáñenme a ver qué nos espera para los próximos días. Pero le voy a pedir que, por favor, preste muchísima atención a los números, porque al ratito Luis les va a hacer preguntas para ganarse estos boletos. Así que, preste atención. Para mañana viernes, mínimas de 22, al igual que el fin de semana, condiciones estables, mínimas de 22, no a pronóstico de lluvia, cielos despejados y las temperaturas máximas alcanzando los 37 grados centígrados para este fin de semana. Arrancamos la próxima semana con las mismas condiciones. Aparece ya algo de nubosidad, ya que viene este pronóstico de lluvia, que se va a acercar a partir del miércoles de la próxima semana. Pero seguimos estables con estos próximos días. Temperaturas máximas para el lunes que entra entre los 35. Nos vamos recuperando un poquito en las temperaturas, ya no tan elevadas. Pero aún así, siguen marcando 35 para el lunes que entra. Y el martes, con nubosidad mínimas de 23 y máximas de 34. Seguimos con calor y como ya le comentaba, el próximo miércoles ya aparece estas condiciones de lluvia y también actividad eléctrica para miércoles y jueves entrante. Mínimas de 22 y 23 y las máximas alcanzando los 33 grados centígrados. Vamos a ver qué nos espera ahora para el resto de Nuevo León con condiciones de cielo despejadas. Mucho solecito a cubrirnos de los rayos solares, 39 para Lampazos, al igual que en Pesquería. 40 marcando para China, 39 linares. Pronóstico de lluvia para Galeana con un ligero descenso en la temperatura. Mínimas de 14 para Galeana y para Doctor Arroyo. Y también máximas para 29 en Doctor Arroyo con algo de nubosidad. Para el lado de Coahuila vemos también condiciones con nubosidad en Acuña y en Piedras Negras con máximas temperaturas oscilando entre los 39 y los 40 grados centígrados. Cielos despejados para Monclova con 38, nubosidad para Parras y para Torreón con máximas temperaturas de 36 y 37. Y pronóstico de lluvia para Arteaga con temperaturas máximas de 30 grados centígrados. Continuamos con Tamaulipas. Cielos parcialmente nublados para Nuevo Laredo con máximas de 41. 40 para Miguel Alemán con cielos totalmente despejados, al igual que en Reynosa. Marcando 37, 35 en Matamoros, 38 en Ciudad Victoria, 32 en Tampico, al igual que en Ciudad Madero y 33 marcando para Altamira. Por último, vámonos a Territorio Tejano en donde vemos cielos totalmente despejados para Dallas con máximas temperaturas de 37 grados centígrados, al igual que en Austin. Y también para San Antonio 37, 35 en Houston, 41 superándolos, 40 para allá para Laredo, 40 en Roma, 38 en Macallan, 36 marcando para Bronzeville, 33 en la Isla del Padre y cielos totalmente despejados para Hidalgo con máximas temperaturas marcando los 38 grados centígrados. Hasta aquí llegó el informe del clima. Gracias por acompañarme. Seguimos con mucha más información. No se vaya.